Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y estamos pues ya aquí en la Ciudadela de Fuego Infernal estamos ya pues en la primera parte que es la Brecha Infernal estamos aquí con la Cresger ¿Qué pasa peña? Aquí estamos Y como siempre pues él nos hablará un poquito del lore yo haré como que hago mucho DPS y ya está Tengo el Recon trucao Ay sí, perdona gente, voy a subir el volumen de esto en un momentito vamos a ver el de los diálogos por lo menos y un poquito de esto Aquí lo único que hay que hacer ahora mismo es pues matar adds acabamos de matar todos los adds que hay aquí en la entrada y aparecerá el primer boss el primer boss es un poquito peculiar porque solo consiste en que en que van a salir bastantes adds en la batalla y un mini boss el mini boss al llegar al 30% de salud se va a alargar y nos va a dejar aquí con unos grandotes unos goblins unos jugados rasos y unos brujos cuando lo tengamos todo os explico más detalladamente como va y ahora yo os voy a enseñar a ver que nos saldrá primero el asalto de fuego infernal o el atraca ah vale pues mira no va a saltar este con la ayuda de la compañía mercenaria mechea ¿cómo? mecha negra la horda de hierro creó una máquina de asedio devastadora a la sombra de la ciudadela de fuego infernal con el objetivo de utilizar en el asalto final a las capitales de Azeroth ahora con los tanques remodelados para usar energía vil la maestra de asedio Marzak espera la orden de Gul'dan para comenzar el asalto pues aquí lo tenéis estamos aquí pues entorpeciendo sus planes como siempre vamos ahora ya volveré a hacer DPS porque me estarán mirando ya de reojo esta gente ¿y qué ibas a contar? perdona que es que quería leer la descripción nada pues estas son las tropas iniciales que hay en la fortaleza güey fijaos ese cañón de ahí como va tirando cañonatos y todo ese es el cañón la horda de hierro no tenía cañones pues estos son los que están infectados con la energía de los orcos por cierto gente si nos notáis un poco apagados sobre todo hablo por mí porque yo normalmente por ahí a las 12 me piro a dormir y ya son las 12 porque a esta hora es cuando hemos podido grabar más que nada así que si nos notáis un poquito apagados pues bueno ya sabéis por qué es espero que disfrutéis de la banda igualmente y ya está que de todas formas lo que os tengamos que contar tampoco es de gran importancia es más ver la banda y los bosses y de todo que nada y seguimos limpiando por aquí vaya seguimos limpiando y esto parece que no acaba nunca sinceramente no es matar todos estos adds y luego saldrán más adds obviamente no es que este boss es de adds es parecido al tío del tren mi boss y luego es todo adds al final se acaban rindiendo hay una cosa importante unos cañones que estarán de nuestra parte esos hay que protegerlos y traerles munición abran unas cajitas y mirad mirad parece que esto ya empieza vamos a seguir a todos estos porque a Krecher todavía ya lo ha pasado pero yo todavía no bueno ah mira mira ahora van saliendo adds de este lado solo no el otro también hay bueno por lo menos así que hay si están saliendo los veo desde aquí y no deberíamos estar divididos en dos grupos un grupo matando por allí y otro por aquí pues se ve que no esto es LFR cada uno en su bola bueno pues gente si lo queréis hacer bien pues media raid en un lado y la otra media en el otro lado no hagáis como nosotros que estamos aquí todos unos encima de otros ¿sabéis? porque ahora mirad vamos a perder tiempo y por cierto aquí dropean cosas de nivel 675 ¿no? en esta banda de LFR creo que sí pero es que es que es la primera vez que lo hago entera es que con mi hermandad voy y el agua en normal a la tele normal si en LFR normal he llegado hasta allá o hasta Iskarifak ay mira ya bien ya empieza el boss fijaos el maestro de asedio Mardag mi líder del mandal la llama Marta son amigos es que se parece a Marta bueno se parece que quitas una coma a la KB y lo ya está ¿sabes? pues yo preparado estoy prioridad brujos que es la que tiene al lado la traumaturga vincula sangre o también chicos la que tiene la toga por si acaso sois un poco ciegos pues primero que nada le bajamos este la vida hasta que se largue no la matamos esperamos a que se largue y luego luego vienen los brujos y luego los brutos cuando los brujos se transformen ahí puedes cagarte de miedo y si ves una cajita que tiene la pinta de ser una caja de munición entonces cógela y traesela a los cañones que hay en los lados donde hemos malado a los hachantes ¿vale? ves se ha alargado si se pida y ahora hay que matar más hachs si mata los brutos ahora mira y nos viene con un cañón de esos si hay que reventar el cañón obviamente ¿no? si pero yo le doy por ir a los brujos esto es por los rangos el cañón es por los rangos tío o sea yo lo más importante si es que la creche me marea y es lo que hay necesito un objetivo necesito un objetivo primero ala un diablillo de estos al diablillo no pierdo el tiempo con él por cierto gente si en un momento habéis escuchado algo de viento es que tenía el ventilador puesto lo he quitado por si acaso se escuchaba o algo que fuera una tormenta bomba va ¿de dónde tira la bomba? hostia si mira de eso buah y sale un tío de ahí dentro ¿sabes? los brutotes estos pues la verdad es que hoy no estoy muy inspirado en el DPS sinceramente pero fijaos como mola la banda si salen bichos y de todo ¿sabéis? bueno tendría que haber usado el enfoque no tienen que llegar allí si llegan allí ¿qué pasa? que empezarán a bajarle vida a nuestro cañón y nuestro cañón es aliado amigo así que ese cañón que tenemos ahí lo hemos conquistado ¿no? eso parece pues la verdad es que yo ya lo comenté en los primeros en los primeros vídeos pero es que me encanta me encanta que hayan hecho esto de las bandas estas de aquí las LFR era sí o buscador de bandas da igual sí me gusta que hayan hecho esto tío porque así le dan una oportunidad a la gente pues que no sabe jugar tanto a hacer las cosas mi pet no sé qué coño hace que a veces para de atacar y me pone nervioso voy a ponerlo en ayudar y ya está toma 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 y daño a full cada dos portes escucho pero eso es porque le pega el cañón ¿no? o porque muere alguna bruja de estas y la bruja le hace daño a ella mira, mira, mira ya llega un triturador de estos hemos de reventarlo triturador a mí me acojona un bicho de esos va a reventarte la puerta y tú le dejas pasar ¿sabes? no puedes pasar mira, mira un cofre de estos coño ah y eso mirad, mirad mira ese tío y eso lo tiráis ahí boom y tira el cañonazo ¿veis? y así es como reventáis la puerta sí, eso es lo que decía yo de la munición no, ya, ya pero es que yo no lo había podido enseñar hasta ahora para que la gente lo viera la siguiente escena ¿qué pasa después de ganar? me la reservo tú este en tu cuando acabemos este boss y todos digan ¡y retirada! ¡nos largamos! apunta coge y apunta la cámara hacia la puerta te lo digo que merece la pena vale mirad, ¿veis? ahora habrán cogido a alguien ah no todavía no ha soltado así sí que lo ha soltado alguien ha cogido la bomba ¿veis? carga otra vez el cañón boom y es así todo el rato ¿vale? no estoy centrándome en hacer mucho daño sinceramente pero bueno hago 18k está bien o sea es que no estoy centrado estoy más pendiente de enseñaros las cosas que pasan que de hacer daño pero no creo que me digan nada o sea ahí aún así hay gente que está por debajo de mí hombre en la febrera aquí nadie dice nada ya está a ver y que ¿dónde veo lo que ha saltado? a la puerta a la puerta espera primero que nada veo a la puerta ah una runa hiperaumento tío a ver ah es que aquí tengo que tirar tío a ver si me toca el arco oro tío mira mira el robot que viene joder coño bienvenido al segundo boss joder los atracadores viles son una basura al lado de este tío los atracadores viles típicos que ves en Terra Allende o sea nada más llegar en península de fuego infernal por allí hay atracadores viles que te acojonas pues bueno atracadores estáis humillados pero desde ya estáis humillados muy bien escúchame este boss es un poquito más complicado este va a lanzar una especie de tromba y va a retroceder unos cuantos pasos hacia atrás como me alegre eso yo me pongo detrás del boss todo lo rápido que puedo luego hace una carga que no te pongas por delante del boss porque te arrastra después hay una fase aérea en la que en la que no se le puede pegar y va a soltar unas bombas y unas áreas repita las áreas y las bombas son to grandotas así que las podrás ver tú tienes que pegarle las bombas resisto la tromba que te decía ah y la tira hacia donde apunta obviamente ¿no? sí ya joder está motivada ¿eh? sí y en el suelo hay áreas que no es de pisar también la tierra siembla esto no es ningún mal la viada o la viada la viada no es ni el mismo tiro ¡oh! ¡oh! bomba con emoción jugadora ¡oh! bien ¡oh! 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 La verdad es que este boss mola un montón, tío. La carga, no te pongas por delante. Mira mi idea de cómo se lanza. Son dos, ¿eh? Mira mi idea de... La verdad es que mola muchísimo, gente. Ah, sí, cuando te marque... Cuando te marque con una flecha en la cabeza, apártate eso. Y del resto, ¿vale? Vas a explotar. Me voy a morir, chaval. No veo a los Hellers. Mira, me voy a ir hacia el lado de los Hellers. El fallo ha sido mío. Lo que pasa es que sí estoy pendiente de esquivar las cosas que lanzan. No estoy viendo dónde está la gente. Oh, no. Madre tía, me había tirado más a las gallas que despega. Coño, está empeñado en pegarme a mí, ¿eh? Madre mía. Se ha puesto en mi cara a las veces. Ala, 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 te arranca a volar. Ya lo sé. Ostras. Apartaos si tenéis una flecha en la cabeza. Y ahora, reventad estas malditas bombas. Joder, cómo revienta, tú. Y las bombas estas supongo que harán un daño en área brutal, ¿no? Sí, en el de ferro no tienen que hacer tanto, pero en normal... Terita o marinerita. La verdad es que los bosses ahora... Bueno, llevan ya tiempo así. Que son mucho más de interactuar. Tío, de mirar... ¡Buah! Me acabo de matar. Es que no me cura nadie, tío. Ya llevaba bastante tiempo ahí... Área enorme. Ya estaba yo, decía, bastante tiempo ahí... Sin que me curaran. No sé la verdad si soy yo que estoy posicionándome mal o qué. Pero bueno. Simplemente me he muerto. Ya está que acaben el trabajo mis compañeros y ya está. Sinceramente. Pues bueno, gente. Espero que os esté gustando la banda, la verdad. Una putada que yo haya muerto. Pero bueno. En fin. Yo ya os digo. Cuando vea el vídeo veré de quién ha sido el fallo. Si ha sido mío o no. De alejarme o algo. Pero ya os digo. Llevaba medio año con 90.000 de vida. Que no me curaba nadie. No sé cuántos segundos han pasado o a lo mejor. Yo qué sé. Es que te pone una área tope gigante así. Y yo ya os digo que yo no he venido aquí nunca. Pues entonces mira. Me ha pillado y ya está. A ver. Legend qué es. Legend es puntería. Mira. Ahí tenéis la moto de fondo. ¿Sabéis? Madre mía. Voy a mutearme. La carga. 19K. Se puede. Es que es que. Yo no sé. Estoy oxidadísimo. No sé qué me ha pasado tío. Desde que he empezado este parche. Ya estoy aquí gente. Perdona. Es que había una moto por ahí. Tocando los cojones. Hablando en plata. Bueno. Pues sí que podéis sobraos. Aquello ha sido el único en morir. Ah no. También hay uno por allí tirado. Mira hacia la derecha y me veo un tío ahí con la lengua afuera. ¿Sabes? A ver qué dropea tío. Yo quería que me tocara el arco coño. Y me ha tocado oro. Como siempre. Ah por cierto gente. Aprovecharé para deciros esto que pone aquí. Atracador de la horda de hierro. Los esquemas del atracador de la horda de hierro se encontraron en el taller del mismísimo Mecha Negra. Tras la caída de Ogrimmar. Se inspiraban en los poderosos ensamblajes de la legión. Y se diseñaron. Un segundo. Vale. Pues a ver. Ahora miraremos si nos ha tocado algo. Porque de hombros y eso nos sirve. Os voy a acabar de leer esto. En un momento. ¿Por dónde me quedé? A ver así. La obra maestra del Nefario Goblin. El proyecto se terminó tras su muerte y representa el culmen del poder militar de la horda de hierro. Pues ya está gente. A ver si ha dropeado algo. El atracador Bill para nosotros. Un plano. ¿Vale? ¿Un plano? Me vale. Sí. ¿De qué? Plano de equipo estabilizador interno giroscópico. ¿Para los barcos? Sí. Para los barcos. Tío. Pues has tenido mucha suerte. Yo estoy esperando que me toque algún plano de estos. Porque son muy útiles para acabar las misiones legendarias. Sobre todo. Guárdatelo. Sí, sí. Vaya que me lo guardo. Para que haga una cosa que me toca. Quiero decir. El clic derecho te lo enseñará si podrás comprar esa habilidad. En el enano que hay en el astillero de tu ciudad. A ver. Sé cómo se usa un plano. Por Dios. Vale. No, no. Es que al final te voy a meter, ¿eh? Bueno, pero así de paso que no sabe, pues... ¿Y qué queda ahora? Pues queda uno que se llama Cornrock. Cornrock. ¿Y el sanguino no lo hacemos? ¿Sanguino? Buah, tío. Ese sanguino, tú sabes cómo mete el bastardo. Tiene más vida que el resto tienes que esperarte. A una interfase para poder pegarle bien. A mí, hoy en la hermandad me han dicho. Escucha, me saben mal. Tú y unos cuantos más, pero no os dais la talla en los DPS para hacer este boss. Pero, ¿cuánto hacías en ese momento? Yo... En este boss... He hecho 19Ks. Tú imagínate, aquí lo mínimo serían 30. En este boss no sé qué me pasa. A lo mejor es por las estadísticas del boss o algo. Yo en un momento he llegado a 26.000. Con el atracador ese. Cuando estaba todo tirado. Pues el sanguino lo vamos a hacer, tío. Aparece aquí en el... En el este. A ver, al verte... En el corazón del mausoleo de Auchindoun, el teniente del consejo de la sombra Teregord... Ni idea de quiénes son, pero bueno. Se atiborró de cientos de almas de Draenei, devolviéndose una... Volviéndose, perdón. Una abominación hinchada. Convertido en algo más que un mero orco. Teregord renunció a su antiguo nombre y adoptó un nuevo. Sanguino. Wow. Aquí hay lore para contar. Sanguino, pero es que no. Espera, sanguino no lo vamos a hacer ahora. Bueno, yo te... Pero sí te contaré lo básico. ¿Te acuerdas de que en una mazmorra llamada Auchindoun, el boss final se largaba haciéndose el loco y... ¡Más! ¡Quiero más! Sí, el orco ese. Sí, es ese. El monstruo que nos vamos a ver después es ese. Ah, amigo. Transformado. Y ahora es contra quien vamos a pelear. No me sale nadie más en el este. Un saco enorme que se llama Cornrock. Ah. Sanguino ya lo explicaré, porque sanguino sí que es un boss que tiene bastante lore. Bueno, yo siempre he visto, te digo yo, que da muy mal rollo. ¿Acojona o algo? Es que es asqueroso. Ya lo verás. Aquí hay gente muy full, tío. 63.000, tío. Es una maldita burrada. Hombre, es que es normal. Están intentando hacer las misiones legendarias, tío. Que no sé. Yo estoy haciendo ahora 20.000. No sé. Y ahora estoy haciendo 32K. Bueno, lo típico. Yo, sinceramente, de esta expansión todavía me queda mucho por aprender. No he mirado ninguna guía. Ni me he interesado en leer las cosas bien ni nada. Simplemente estoy jugando 100% por placer. Ni siquiera por intentar mejorar estoy jugando, así que... Y es que no me toca nada, tío. Cada vez que uso la maldita moneda me dan oro, siempre. Recomendación personal. Las monedas usabas a veces cuando tengas un buen presentimiento y otras veces, pero yo las uso sobre todo en los bosses que dan tier. Yo es que en el primero, si me soltaban el arco, me hacían un hombre nuevo, ¿sabes? Que tengo un arco de mierda. O sea, mirad esto, gente. Es un arco bastante malo. El que dropean aquí, que ahora mismo es un nivel normal. O sea, que... Un nivel normal. Es decir, esto se lo pasa, pues cualquiera que tenga un poquito de ítem level, se lo pasa sin problemas. Pues... Mi arco no es nada, comparado con el que dropean aquí. Así que imaginaos si me llegan a salir. Eso es demasiado pedido. Estoy viendo que me costará comprar el arco y todo. Ahora, ¿os habéis fijado en ese que se ha puesto enfrente de mí? Fijaos la máscara. ¿Esa es de pícaro? El pícaro, sí. Lo que sé, cosas de la Horda Ville. Y en bosses más adelante te podrás ver... ¿Te acuerdas del líder de la Horda de Hierro? Grom. Grom, claro. Ese es lo que hemos capturado. En un boss más adelante. Coño, este no es el boss ya, ¿verdad? No, no. Estos son los tiltrafillas, como te gusta decir a ti. Cuidado con el machaque que a mí... Si te ponen una marca verde, aléjate. ¿Hala, han usado resurrección en masa por un par de tíos? Joder, sí que les da palo de resucitar, ¿no? Pues sí. Está mucho palo. O no pueden. Quiero decir, a lo mejor es un guerrero. No, ya, pero coño, tenemos hellers. Aquí voy a poner su bola. Yo a veces he pensado en hacerme algún heller. Pero es que no sé. A mí me gusta tanquear y hacer daño. Por cierto, gente, la verdad, sé que aquí no estamos haciendo nada en particular. Solo estamos limpiando. Pero es que, ya os digo, no puedo editar los vídeos. Más que nada, por eso no lo hago, ¿sabéis? No es que a mí me dé perrera editar vídeos o algo. Es que simplemente no puedo. Por el tema de mi PC y eso. Bueno, sí, espero que no os aburra mucho. Y yo qué sé. Podéis ver durante el vídeo, pues, en qué momento empezamos con el boss. Si queréis adelantar hasta allí. Ya está. Y es que aquí... Ah, mira, aquí. Ahora sí que sale. Cormok. Hubo un tiempo en el que Cormok, un ser tan antiguo como el mismísimo Draenor, gobernó Gorgrond. Ostras, Gorgrond. Un arsenal de leveo. No, pero ya, pero me suena a otra cosa de una película. En fin, da igual. Las criaturas de la Tierra se escabullían de la furia destructiva del gigantesco Magnarón. Pero cuando llegó la Horda de Hierro, atracó en Bethemorph e intentó doblegar su voluntad. Fracasaron por completo. Bueno, hasta el alzamiento de Gul'dan y el poder vil de Cormok, joder. No pudo resistir. Madre mía, es que tienen unos nombrecitos, tío. Que papapripar, ¿sabes? Pues madre mía. ¿Cuántos bichos estos nos quedan? Ah, mira, aquel ya está allí el Elite, ya. Ya empezamos. Sí, sí, ya no hay nadie más. Espera, apártate ahora del medio, porque... No, aún no. Bueno, nada, cuando matemos estos adds, apártate del medio porque el boss da un salto enorme y cae en el medio, justamente. Mmm, vale. Y hace un daño en área importante, ¿no? No, pero es que sacas el agro enseguida. Bueno, este boss, ¿ves estas pozas? ¿Qué pozas? Las pozas estas, la amarilla, la verde... Ah, sí, sí, coño, sí. El boss podemos elegir en qué pozo vamos a meterle. Y dependiendo de la poz, el boss tiene unas cuantas habilidades. Una de ellas es sacar unas manos, tipo como el otro boss de fundición roca negra, que era todo grandote. ¿El grull? Y te van arrastrando hacia las pozas. Si te metes en las pozas, mueres. Joder, vale. Mira, mira, mira. Salir de en medio todos, vale. De acuerdo. Bueno, otra habilidad es que va poniendo unas runas que tienes que pisarlas. Si no, las pisas explotan. Y hay otra habilidad que saca una mano enorme para el tanque, que hace mucho daño. Coño, ya va. A la poeslada. Ataque. Bueno. Tiro estampida ya. Ya se ha metido en la poza morada. Y esta poza, ¿qué hace? Esta poza... Ahora mismo no lo recuerdo, tío. Hostia. Flujo vil. Ah, sí. Mierda. ¿Ves estas babosas? Esquívalas todas. Ah, vale. Vale, vale. Es que lo ha hecho mal. Aquí no pueden dejar las babosas sueltas. Coño, coño. Me han acorralado muchas aquí, eh. Ah, y ahora se mete en otra. No, no, no. Aún pasará un ratito. Ah, vale. Ah, sí. Acorrear. Aquí hay que alejarse unos de otros. Cuanto más juntos estéis, más daño recibiréis. Hasta, se me ha muerto la pet. Yo ahí diciéndole matar, matar. Y la pet, que estoy muerta, joder. Y yo, ah, ok. Matar, matar. Estoy muerto, estoy muerto. No sé cuánto tiempo llevaba muerta, ¿sabes? Seguramente, vete a saber. Soy un desastre. De cazador. Flujo vil. Esta habilidad toca mucho las pelotas. Sí, has de ir moviéndote, pero bueno. Si eres el rango, lo ves venir. Es que, en normal, salen de todas direcciones. No como de aquí, que solo salen de la poza púrpura. Es que, en lo normal, salen de las tres pozas. De las tres. De todas direcciones. Joder. A veces tienes que correr o tirarte el inmune o algo. Flujo vil otra vez. No ha cambiado de poza. Sí que lo ha hecho y no me he dado cuenta. No. Siguen saliendo de allí. Joder. Hay un montón, ¿eh? Sí. Estoy viendo dónde posicionarme, pero madre mía. Párate, que ahora empieza la partida. La verdad es que el boss impone, ¿eh? Me cago en la puta, tú. Tío. Las runas, las runas explosivas, pisalas. O explotarán. Las explosivas. Están ahí al fondo. Ah, esas. Vale, 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 ya está. El tanque va a explotar, pero déjate de él. Está todo grandote. No puedo lanzar ese chico. Y ahora han tirado heroísmo. Coño, pero es que todos están unos encima de otros, tío. Y si yo me alejo de ellos, no puedo pegar. Creo que este boss no aguanta la última. No, no aguanta la última poza. No. Muerto. Vale, nos han dado una baraja. Y ahora, a ver. ¿Os podéis creer que no me haya dropeado nada? Nada de nada. O sea, es... Es increíble esto, gente. Pues bueno, espero que os haya gustado el capítulo. No voy a usar otra roca de estas porque no vale la pena. A ver, dejad que abra la cartita esta. Que vamos, no es nada, pero... Así por lo menos veis como me dan oro. En fin, gente. Espero que os haya gustado. No hemos estado tan interactivos como siempre, pero... Es que es muy tarde ya. Es de noche. Espero que lo entendáis y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós, gente. Adiós. Adiós. ¡Gracias!